¿Vas de visita a la isla de Cuba? ¡Me encanta! Hoy te voy a dar una lista de 20 artículos que están prohibidos llevar en el equipaje de mano. Bienvenidos. Bate o stick para deportes. Patines sobre hielo. Ballestas, arcos y flechas. Remos de kayak y canoa. Martillos, desonilladores, cuchillas de navajas y afeitar abiertas. Tacos de vía. Luces de emergencia. Palos de golf. Bastones de senderismo. Piezas procedentes de armas de fuegos. Excepto visores y miras telescópicas. Machete, soplete, aparato para aturdir o provocar descargas. Cartuchos, generadores de humo. Arpón o fusil de pesca. Estacas para tienda de campaña. Equipamiento de submarinismo. Fuegos artificiales y otros dispositivos pirotécnicos. Derecho de winkta. Arpón o tribunzinho. Encuentro de embar uniquemento. Arpón o tribuna. Arpón o ft-2. Arpón o tribuna. Arceite.